Son las 23 horas con 10 minutos y comenzamos a abordar el asunto del conflicto médico que lo decíamos al principio de hora 23 ha llegado a su trigésima jornada de huelga 30 días que vemos estas imágenes que han sido más críticas en las últimas horas con las manifestaciones y movilizaciones de los estudiantes, los docentes y otros sectores de la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz que además, lo decía también hace algunos instantes, han tenido réplicas importantes hoy en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre un movimiento nacional que está alcanzando una dimensión que quizás no era sospechada por sus propios organizadores ya que además de esos apoyos se ha conocido un pronunciamiento de la Central Obrera Boliviana ha convocado a una reunión nacional el próximo 27 de este mes en la que va a analizar un posible apoyo al sector médico con lo cual el conflicto podría adquirir dimensiones y resonancias mayores a las que tiene hasta el momento y para hablar de este conflicto estamos con la grata presencia en los estudios de hora 23 y de Bolivisión del doctor Nelson Ramírez doctor, buenas noches, bienvenido buenas noches Juan Pablo, gracias por darnos esta cobertura Nelson Ramírez viene en representación de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés es así, ¿verdad? sí, así es, yo soy docente de la Facultad de Medicina hacía más de una década y pues me han nominado para poder representar a nuestros docentes en esta entrevista a propósito de lo que decía hace algunos instantes ¿cuál es la visión de los docentes y de los médicos sobre el curso que está tomando el conflicto? hasta hace un par de días daba la impresión de que parecía un movimiento en vías de agotarse, de debilitarse pero el apoyo de otros sectores el pronunciamiento de los abogados el pronunciamiento de los profesores el pronunciamiento de los arquitectos y de los profesionales de la paz parece dar un giro insospechado a este conflicto bien, en realidad, bueno, el conflicto base es, obviamente, los cambios que se han hecho en la nueva ley desde el código penal y donde, sabemos muy bien, se ha hablado este tiempo en relación al artículo 205 la ley 3325, etc. donde el sector de salud no solamente el sector médico porque eso hay que aclarar no somos solamente los médicos los que estamos involucrados en el acto médico sino son todo el personal en conjunto profesional y auxiliar y técnico que se podría ver perjudicado por ese tipo de legislación que, de alguna manera, pues ya nos tipifica directamente como potenciales criminales ya estaríamos involucrados como factibles de cometer cualquier delito en el propósito de nuestra beneficencia de realizar el acto médico evidentemente, este problema se ha ido empeorando poco a poco porque no hemos tenido la capacidad de poder resolver de una manera amigable pongámoslo entre comillas este problema importante que resuelve o que atinge no solamente a la profesión de salud si nosotros analizamos de un contexto más amplio especialmente el artículo 205 involucra a cualquier persona que tenga cualquier actividad en cualquier acto laboral y seguramente esa es una de las razones de los pronunciamientos que se han conocido en las últimas horas aunque nos extraña que hubieran sido tan tardíos porque la discusión del artículo 205 nunca debió involucrar únicamente a los médicos sino a todo sector profesional exactamente yo pienso que la población no ha entendido el grado de comprometimiento que tendría este artículo en relación a cualquier tipo de actividad cuando hablamos de poder tener algún tipo de error o ser punidos por alguna acción debo recalcar que la medicina por ejemplo no es una ciencia exacta es una ciencia de medios eso significa que nosotros los que trabajamos en salud nos debemos a cumplimiento de todas las normas, protocolos basados en evidencia científica en la experiencia personal y siempre basados en la epidemiología de cada región todos los que hemos tenido la oportunidad en algún momento de salir fuera del país sabemos muy bien que al retorno al nuestro tenemos pues nuestra característica idiosincrática de nuestra población donde nosotros no seamos expertos en nuestra población en sí no es lo mismo tratar un paciente inclusive en Bolivia en La Paz, en Oruro en los Valles o en Santa Cruz por ejemplo no es lo mismo porque cada uno tiene una cierta experticia que la va ganando con los años pero al margen de eso les decía que es una ciencia de medios porque nosotros cumplimos todas esas directrices que tenemos para atender un paciente ¿y por qué no es exacta? porque el resultado no siempre se espera de lo positivo que todos lo deseamos porque cada persona es un individuo diferente Juan Pablo uno puede tener la misma enfermedad podemos tener aquí todos la misma y cada uno se manifiesta de manera distinta el mismo tratamiento que podemos aplicar al paciente con la misma enfermedad puede tener un tipo de respuesta negativa ante un paciente ¿y qué dice el artículo 205? que puede ser una causal de cómo nosotros podríamos disminuir nuestra culpa entre comillas porque nosotros no somos nadie se despierta con el propósito de hacer el mal cada uno cuando se despierta nos levantamos nos persignamos y decimos ojalá que nos vaya bien con todos nuestros pacientes y es nuestro principio básico de la no maleficencia sino siempre el hacer el bien una posición que ya ha sido explicada de forma abundante por los representantes del colegio médico en las últimas semanas hoy se ha conocido un punto de vista el del presidente del estado Evo Morales vamos a tener la nota en algunos instantes porque ha puesto nuevamente en evidencia el punto de vista oficial respecto a este tema tenemos ya lista la nota la palabra del presidente del estado que fue formulada en Villa Tunari en Cochabamba y que recalca un poco lo que ha sido el criterio oficial de crítica al sector médico y de insistir en lo que sería una negligencia lo vemos y lo escuchamos a criterio del presidente Evo Morales los médicos que se oponen al artículo 205 del nuevo código del sistema penal serían confesos en negligencia médica estas declaraciones hizo el primer mandatario desde la población de Villa Tunari donde se realizó el gabinete ampliado no es posible que algunos médicos ya se sientan como confesos en tema de negligencia médica cuestionar el artículo 205 del código significa ser confesos en negligencia médica en la reunión ministerial que tuvo participación de la CONALCAM también el presidente volvió a manifestar la apertura del gobierno al diálogo con los profesionales en salud siempre y cuando estos levanten las medidas de presión que levanten cualquier paro cualquier amor de la ciudad hay diálogo con ministros o con vicepresidentes presidentes no tienen ningún problema pero acá no se acepta que haya tantas agresiones y es que según el primer mandatario los médicos responsables no tienen por qué oponerse a la vigencia del nuevo código del sistema penal cuyo artículo 205 sanciona la mala praxis profesional y acotó que existen galenos o quienes se hacen pasar por médicos que hacen daño a la vida en lugar de salvar el derecho fundamental de todas las personas esa es la palabra del presidente del estado decía textualmente quienes critican el artículo 205 del código del sistema penal son confesos negligentes usted se siente como médico y como persona que cuestiona el artículo 205 lo que menciona el presidente un confeso de negligencia médica mire Juan Pablo quien les habla ha trabajado en área rural durante muchos años cuando me formé como médico general he tenido la suerte de trabajar en el sistema público por más de 13 años así como en el sistema de la seguridad social y también a nivel privado y además que soy docente universitario desde muchos años en una universidad pública como es la San Andrés creo que tengo la experiencia suficiente como para decir que jamás me sentiría pues de hecho como confeso negligente todos les decía tenemos un principio básico y eso hay que aclarar mucho se habla por ejemplo del juramento hipocrático nos dicen que debemos cumplir el juramento hipocrático el juramento hipocrático es un plus que le ponemos en el momento que nosotros nos graduamos y que pues si bien tiene una antigüedad de 500 años antes de Cristo si nosotros revisamos esto del juramento hipocrático que juramos por Apolo etcétera lo único rescatable es que juramos no realizar aborto que es el único punto del juramento hipocrático que se aplicaría en este siglo XXI entonces sentirme yo como negligente confeso sería pues una vergüenza a mis principios éticos y morales como médico pienso que cada uno de nosotros en el momento que nosotros ejercemos nuestra profesión damos todo lo mejor de nosotros y si nosotros vamos a ser involucrados en un conjunto en una bolsa donde todos nos tratemos como tal que estamos en riesgo de cumplir o no cumplir y decían a todo aquel que cumple o hace daño a la salud y algunos como decía el señor presidente que no son ni médicos que ejercen la profesión es cierto tenemos también la contraparte de los saberes cosmandinos por ejemplo ¿en qué va a quedar un callaguaya un yatiri una partera tradicional que es donde se realizan manteos por ejemplo y que muchas veces son muy dañinos para el recién nacido ¿cómo va a quedar eso? una buena pregunta que seguramente merece una discusión doctor Ramírez ¿qué tal si abordamos el tema del conflicto médico a través de la experiencia suya como especialista? se ha conocido ya y hemos reiterado los argumentos a favor y en contra del artículo 205 usted tiene como especialidad la pediatría sí yo soy pediatra gastroenterólogo cuéntenos un momento quizás el más triste de su actividad profesional donde haya tenido un problema severo con algún paciente muy brevemente dentro de mi especialidad tenemos muchas enfermedades crónicas como las autoinmunes por ejemplo tengo muchas pacientes porque la mayoría son niñas que tienen hepatitis autoinmune por ejemplo y donde el tratamiento es tan difícil de hacerlo complejo porque es una enfermedad de por vida y que no sabemos cómo va a reaccionar con todo lo mejor que nosotros podamos darle ofrecerle a estas estas niñas porque les digo en la mayoría son niñas y felizmente de las tantas que he tratado durante mi vida como gastroenterólogo pediatra lamentablemente también he tenido algunos fracasos en este tratamiento que nos ha ido muy mal haciendo todo lo posible como les decía Juan Pablo dándole el mismo tratamiento por esta misma enfermedad y no todos responden de esta manera la otra cara de la moneda así como todo médico tiene momentos complicados con los pacientes que no siempre en cuanto al tratamiento finalizan con el éxito los momentos más satisfactorios alguno que usted recuerde que sea muy simbólico en su carrera algún paciente que de una situación complicada llegó a restablecerse cuál es el caso que más recuerda yo tengo mucha experiencia en tratar niños desnutridos graves y qué mejor ver a un niño que está moribundo tratando por que es una enfermedad irreversible la desnutrición que es un cuadro muy común en nuestro medio verlo sonreír que venga a saludarme y un día caminando me diga doctor usted era mi doctor cuando era chiquito a uno le rompe el alma y pues es el mejor regalo que pudiera tener como médico porque estamos olvidando en este conflicto esas dos caras nos hemos abocado casi íntegramente a la discusión legal a los intereses y a los aspectos políticos pero creo que estamos olvidando el valor de los médicos en nuestra sociedad que independientemente de que puedan existir algunos que cometen algún error como en toda profesión tienen una misión importantísima y gran parte de los pacientes tienen mucho que agradecer a cada uno de ellos doctor Ramírez el curso del conflicto que se puede esperar cuando el gobierno dice que no va a dialogar mientras no se levanten las medidas de presión el sector médico también insiste en sus medidas cuál puede ser la salida en este marco mire como docente universitario de la facultad de medicina que me debo a mi institución y a mis estudiantes primero que creo que en ninguno de ambos lados queremos tener violencia y estamos en un momento crítico y donde pasado mañana será navidad y de repente nosotros no estamos viviendo ningún tema feliz en este momento la navidad para nosotros ya terminó ni comenzará pero este conflicto debe solucionarse de la mejor manera yo pienso que quitarnos un poquito de la soberbia de no querer entender el problema de fondo es muy importante el diálogo es la mejor solución en todo sentido hoy día con mucha tristeza veía que teníamos cada vez más heridos en estos enfrentamientos en este momento por ejemplo tenemos un colega internado en la terapia intensiva de la clínica CEMES ¿en terapia intensiva? ¿cuál fue el caso y el origen del problema? el origen es la toxicidad de los gases creo que fue el estudiante o médico no es un médico un médico que se desvaneció en algún momento de la manifestación por el efecto de los gases lacrimógenos mire Juan Pablo yo he estado revisando ese tiempo para ver cuál es el efecto dañino que tienen los gases lacrimógenos y todo el tipo de químicos que utiliza la policía y sabemos que todos nosotros lo estamos aspirando no solamente los que están en el conflicto sino la población en general yo veo muchos niños por ahí aspirando esos gases y lamentablemente no sabemos qué pasa el año 2012 ya tuvimos un problema serio con otro colega que tuvo que ir inclusive hasta Chile a hacer una recuperación y no quedó del todo bien y en este momento tenemos un segundo colega que está con este problema al margen de los problemas físicos que recibimos por los balines por los cohetes etcétera sino además por los tóxicos que vamos inhalando creo que la necesidad de tener o no tener un conflicto bélico porque parecería que estuviéramos en guerra pero no estamos en guerra nosotros los estudiantes y los docentes no somos enemigos de los policías ni de la población somos gente que está luchando por ellos por ustedes porque queríamos darles un sistema de salud más organizado un sistema de salud que cumpla con los requisitos que necesitamos si leemos el 205 dice que debemos cumplir con los protocolos quiero que sepa la población que en Bolivia en general tenemos una medicina a la boliviana donde nosotros debemos de alguna manera cumplir con aquellos detalles que en otros países los tienen es decir tecnología de punta laboratorios medicamentos pero nosotros tratamos de adecuarnos a lo que tenemos porque nosotros lo hemos dicho también en numerosas oportunidades a lo largo de la semana al tratar el tema médico en realidad además de lo que se está discutiendo hoy el tema de fondo está siendo desplazado que son justamente las condiciones económicas de infraestructura y de recursos que tiene especialmente la salud pública en Bolivia ese debería ser el tema prioritario de discusión hoy no sé si comparte ese criterio yo pienso que si se asigna un valor más elevado de todo el presupuesto de la nación a salud y educación es importante como docente me siento a veces frustrado cuando tengo estudiantes que cada vez rinden menos al ingreso porque el sistema educativo escolar aparentemente ha caído este año de miles de postulantes hemos tenido apenas un centenar que han aprobado en el examen de ingreso ¿qué está pasando? ¿qué pasa con educación? ¿qué pasa con salud? tenemos que poner un poquito más de empeño en ver esto es lo más importante que es para nuestro país el recurso humano y yo no sé cuál va a ser el futuro de nuestra población infantil y la juventud porque si vamos a formar buenos médicos por ejemplo con estas normas seguramente vamos a tener mucha migración de cerebros para el exterior estamos a 48 horas de la noche buena ¿cuál es el ambiente en los hospitales en los piquetes de huelga? desde luego no es la mejor circunstancia para recibir la navidad pero estamos ahí yo quiero valorar muchísimo a nuestros colegas que en este momento están en los piquetes de huelga yo les mando un saludo y toda mi admiración porque ellos están peleando por nosotros están peleando por toda la población no solamente por el área de la salud yo pienso que la población debería reaccionar un poquito y valorar este tipo de acción por otro lado nuestros heroicos médicos y estudiantes que están en las calles sin desmerecer el trabajo de nuestra policía que están para resguardar la seguridad es cierto pero también entendemos que es su labor controlar cuando haya un poquito de falta de control de las acciones y pues que seguramente van a ennegrecer nuestra navidad de este año yo creo que nosotros no tenemos nada que festejar este año pienso que vamos a seguir hasta que ojalá consigamos algún punto favorable para nuestra población justamente estamos viendo imágenes de un piquete de huelguistas y ahora doctor Ramírez vamos a hacer un paréntesis antes del final de la entrevista y vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil nuestra periodista Yubinka Gossalves se encuentra entiendo en el hospital del niño le doy la más cordial bienvenida las buenas noches Yubinka cuéntanos dónde te encuentras para comenzar si no me he equivocado en el dato de presentación y cuéntanos también cuál es el panorama que observas en ese punto informativo así es Juan Pablo cómo está muy buenas noches y a toda la gente igual que ya nos está sintonizando por este tema del paro médico en esta ocasión me encuentro en el hospital del niño donde cinco personas han decidido tomar esta huelga de hambre desde el día de ayer se encuentran en esta huelga ahí tienen a todos los compañeros que se encuentran pidiendo que se escuche sus pedidos en este momento me encuentro con la licenciada Celia Limachi que nos va a informar sobre el panorama que estamos viviendo en el hospital del niño ella nos informa que emergencia se mantiene con total normalidad cabe recalcar también que tres médicos y dos enfermeras son las que están entrando en esta huelga de hambre cómo está licenciada muy buenas noches nos informa la situación que estamos viviendo en este momento en el hospital del niño buenas noches sí aquí nosotros estamos somos tres médicos y dos enfermeras de profesión estamos luchando nuestros derechos representando a nuestros compañeros de aquí de todo el sector de la salud como usted decía por ejemplo si ustedes pueden venir a la unidad de emergencias nosotros cumplimos con toda la unidad de emergencias estamos con las cirugías estamos atendiendo a pacientes con las patologías que tienen en oncología con su tratamiento con las quimioterapias estamos en la unidad de hemodiálisis también cumpliendo con normalidad las funciones no se está descuidando la salud de los niños bolivianos que nosotros aquí tenemos la referencia como es un hospital del tercer nivel tenemos la referencia de nivel nacional entonces si ustedes pueden verificar las salas tenemos llenas entonces las enfermeras estamos cumpliendo con la parte médica médica igual cumpliendo las funciones normalmente pero si en forma interna nos estamos organizando la marcha los bloqueos porque es nuestro derecho de defender nuestro gremio cabe recalcar también que es el hospital holandés la primera licencia que ha tomado las enfermeras de tomar esta huelga el hospital de niños se une junto con tres enfermeras si evidentemente en el hospital holandés ya tomaron dos colegas enfermeras están allá con la huelga de hambre igual nosotros también aquí somos el segundo grupo en tomar la huelga de hambre con los compañeros de aquí de salud muy bien Juan Pablo este es el momento que ustedes pueden apreciar varias personas se encuentran en el lugar pidiendo como les decía que el gobierno escuche sus pedidos ¿tienes alguna pregunta en estudio? si Yubinka una consulta muy breve para las personas con las que te encuentras ¿cuál es la planificación para pasar la noche buena el próximo domingo? A ver vamos a hablar con ellos voy a empezar con la licenciada Celia ¿cuál es la planificación que tiene usted para pasar este año nuevo como madre de familia hijos? Sí evidentemente yo soy esposa soy madre tengo dos hijos en casa pero hay que luchar hay que continuar en las peleas como nosotros estamos al servicio de la salud del pueblo estamos acostumbrados a hacer turnos en navidad año nuevo feriados pero sin embargo es una noche buena en navidad donde vamos a estar ausentes de nuestra familia espero que el gobierno pues pueda sensibilizarse para poder atender nuestras peticiones que el sector salud y a nivel Bolivia estamos pidiendo agradecer a la población y pedir disculpas a la población por lo que nosotros no tenemos con normalidad al 100% a la salud Muy bien Juan Pablo quiero agregar un dato importante que se ha dado a conocer también sobre el dato de pediatría ellos nos informan que las consultas privadas en el sector de pediatría van a ser suspendidas a partir de este jueves y ya cada jueves va a ser realmente ya no van a atender a la población es una decisión que se ha tomado en asamblea para que la gente lo tenga presente solamente y únicamente en consultas privadas Juan Pablo Gracias Yubinka con ese apunte cerramos el contacto con nuestra unidad móvil desde el hospital del niño gracias por tu trabajo y por la información que nos has proporcionado en estos instantes cerramos aquí también en estudio la entrevista con el doctor Nelson Ramírez representante de la facultad de medicina de la UMSA su reflexión final sobre el conflicto doctor lo que nos espera y la angustia que un poco vivimos todos y nos incluimos absolutamente todos los bolivianos por este conflicto Juan Pablo nadie está libre de enfermarse todos incluyendo nosotros nos enfermamos y tenemos derecho a una buena salud tenemos derecho a un buen sistema de salud y también necesitamos que de alguna manera tengamos una ley que de manera justa nos pueda medir nuestra capacidad de médicos una reflexión para nuestras autoridades bajemos un poquito la guardia seamos un poquito más conscientes y no es que nosotros somos los malos queremos ser el amigo de todos y el benefactor de cada uno de ustedes desde el punto de vista de su salud ojalá que la navidad pudiera cambiar nuestra forma de estar en este momento de manera tosuda e intransigente gracias doctor por su presencia y sus palabras en el programa concluimos aquí la cobertura por el momento del conflicto médico y con las imágenes que teníamos nos vamos a un corte imágenes de nuestra unidad móvil una pausa en hora 23 un par de segundos con estas imágenes que reflejan el estado de ese piquete de huelga en el hospital al que hacíamos referencia unos mensajes la pausa y volvemos con otro sector de hora 23 menos locales más hospitales menos locales más hospitales menos locales